¿Qué dijo Amaya al respecto? Amaya aprovechó la reunión con el gobernador electo Ramiro Barragán para expresarle todo su respaldo y manifestarle su gran admiración y alegría de que lo suceda. Me pongo a su disposición como gobernador electo para que todo nuestro equipo de trabajo esté aquí como lo ha estado hoy dispuesto a entregarle toda la información. Toda la solicitud de información que usted nos ha hoy solicitado se la haremos llegar en el transcurso de esta semana. Cada pregunta que usted tenga sobre cualquier tema estamos listos a responderla. Amaya destacó que cuando llegó al Palacio de la Torre el proceso de empalme no fue tan fluido y fácil como el de ahora, no ocultando su emoción porque obras que él empezó y que no logrará inaugurar serán llevadas a un feliz término por Barragán. Nosotros aumentamos el recaudo, el ingreso de recursos de libre destinación del departamento en casi 50 mil millones de pesos, 50 mil millones de pesos que no contábamos hace cuatro años y que usted tendrá. Las decisiones que hemos tomado también de la licorera, como le contaba, ayudarán a que usted incremente esos ingresos y que el departamento pueda tener mayores recursos. ¡Gracias!